Esto está grabando, pero ya hace rato, ¿eh? Ya lo creo. Así que ya puedo hablar. Bueno, ya llevo hablando todo el día. Ya no puedo más, ¿eh? Zipas. Bueno. A finales de 2021 yo sinceramente pensaba que esta carrera o no se iba a volver a hacer más o iban a tardar años en volver a hacerla. Sin embargo, a principios de 2022 salta la noticia. ¡Bum! 25 de febrero del 2023, Transibilitana. A mí se me abrieron los ojos. Fijaos que en menos de un día ya se habían agotado todas las inscripciones. Y nada, ya ha llegado el día. Aquí estamos. Igualmente. Vamos a meternos ya en la línea de salida, que quedan seis minutos. Pero si te fijas, hoy hemos llegado desahogados. ¡Eh, tío! ¡Qué alegría ver tanta gente en una carrera! Cuando nos hemos ido por ahí, no conocemos ni Dios. Y aquí a todo el mundo. Eso da una alegría y un subidón. ¡Madre mía! Yo voy loca, voy loca. ¡Venga, venga! Ahora mismo van a poner la música esa que te pone a llorar. ¡Ya estoy llorando! ¡Vaya estrés tú! Eso de salir suave no existe. Son los padres. Casi se me cae el teléfono ahí en la salida. Bueno, vamos a empezar con calma. Esto no es como empieza, esto no es como acaba. Eso es. Ya hemos pillado tierra. Ya estamos en el terreno que nos gusta. Es difícil, cuando dan la salida, que sale toda la gente escopetada, retenerse y empezar suave. Pero hay que hacerlo. Si no, te conviertes en un caminante blanco, pero rápido. Y eso no nos mola. Así que, bueno, hemos empezado bien. Ya estamos en el pantalón. He aprovechado uno de los atascos y chaqueta afuera. Al final es complicado elegir bien con lo que sale. Yo he salido con tres capas, pues nada. Ya he basado. Ahora ya solo llevo dos. Pero es que cuando te metes por sombra, hace fresco, ¿eh? Bueno, por aquí vamos. Casi una hora ya, con la tontería. El primer gel ha caído. Espero no caer yo. Eso que veíamos ahí es la primera carrera de la subida. La primera y la penúltima, porque solo tiene dos. Y tampoco es que sea una barbaridad. Por eso esta carrera es muy tradicionera. Te invita a correr mucho y ya sabes lo que venimos diciendo todo el rato. Controlar el ritmo. Yo ahora mismo me estoy pasando. Voy a aflojar, no hay que bajar de seis. Incluso diría de seis y medio. A mi nivel. Venga. Ya estamos sudando, eso es buena señal. Aquí la empezamos. Y allí arriba la terminamos. Es poco. Ya vamos por el caos en una hora y cuarto. Diez kilómetros. Redondeando. Y a seguir. Me acaban de decir que por el kilómetro diez Vanessa ha pasado sexta. De lujo. A ver si consigue mantenerlo así o mejorarlo. Y Lucía primera. Casi nada. Vaya par. Ya estamos en los altos. Vale, pues ahora. Ahí ya está. Pero pegamos ahí. Y ya está. Mira. El más listo de todos. Ha venido aquí así tranquilamente a disfrutar. Y ya está. Primer avituamiento siniquitado. Pues no me he comido la caja entera de naranjas de milagro. Así que ya estoy preparado para seguir con la marcha. Venga. Una hora cuarenta. Casi te hace kilómetros. Vámonos. Está el tiempo súper cambiante. Lo mismo hace un sol. Que te alzas de calor. Que ahora salen así unas nubecillas. Y sopla un poco de aire. Y te da fresco, eh. Cuidado que había un momento que me he tenido que poner. Hasta los guantes. De momento voy de lujo. Tanto de piernas. Como de cuerpo en general. Hay dolores. Y la alimentación perfecta. Al principio eso es muy fácil. Según van pasando las horas. Ya se te quitan las ganas de comer. Y de beber. Y de todo. Aquí seguimos. Y aquí vamos. Aquí no vamos a terminar. Iba a decir y aquí vamos a terminar. Aquí seguimos. Y vamos a terminar. Pero es la meta. Vaya rebuña. Ya me estoy enrollando. Ya se me está yendo la cabeza. Y yo 17 kilómetros. Oye, oiga usted. Que aquí no se puede entrar así. No se ha apuntado, eh. Ah, que lo lleva detrás. Ah, bueno. Entonces vale. Hombre. Bueno, pues puedes seguir. Te dejo hasta que me adelantes. A este hombre me lo cruzo. Casi todos los años en esta carrera. Pero tengo una historia que no lo podéis imaginar. Sí, sí. Por culpa de él. Lo bueno es que los vídeos que grabamos valen para algo. Sí, señor. Para motivar a alguien. Salía al Mercadona en coche. Y ahora mira lo que hago. Hombre, yo me acuerdo que fue la segunda que hice. Que me viene un hombre por detrás. Me dice. Oye, tú eres este tal, no sé qué. Y dice. Pues yo me apunto a esta carrera porque he visto tus vídeos. Y digo yo. Tienes que dejarte verlo. Y lo mejor es cuando decía. Dedicados para los que me quieren. Eso se me quedó grabado. Vaya, vaya. Pues nada. Pues a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. No, a ti, a ti. Tú eres tú el que estoy corriendo. Y cuando ahora ya vayas todo reventado, entonces te vas a acordar. Ya. Me encanta, me encanta. Hombre, siempre a mi ritmo. Yo no puedo. Hombre, la verdad es que aquel lo grabé hace seis años ya. Sí. Luego estuve cuatro o cinco así. Pero siempre. Hace un par empecé otra vez. Bueno, ya lo veo todo. Es motivadora, buena. Tu compañera llevaba por el carro un ritmo. Me sacaba tres kilómetros hace un rato ya. A mí me ha pasado como el día. ¿Has visto? Sí, sí. Buena. Nada, tú a tu ritmo. Sí, nos veremos. Vale. Vale, gracias. Venga. Segundo avituallamiento, punto de sellado. Eso la verdad es que es un poco rollo. Pero bueno, hay que hacerlo. Mira, ahí está el César. Nos estamos metiendo en el barranco de grifos. Hace 20 minutos ya que hemos dejado el segundo avituallamiento atrás. Hemos pasado tres horas. Vanesa ha pasado en dos y media. Así que sigue de lujo. Dice que le olía un poco la barriga, pero bien. Nada. Estamos aquí dentro del barranco. Hoy parece que no va a hacer tanto calor como otros años. Porque otros años esto era un horno. Aquí tenemos al inspector jefe de la montaña. Se ha venido con su bicicleta y dos. A controlar que está todo bien y que nadie se pasa de las rayas, ¿eh? Está muy bien, tío. Estamos de lujo. De momento. Hasta aquí siempre llevamos bien. Lo bueno es que este año está... Un poquito de viento parece que va a ser todo tanto. Va a ser luego un poquito de viento, pero a ver qué tal. ¿Nos vemos más adelante? Seguro que sí. A la gente decirle que no hagan caso a esto y que no hagan lo mismo. No, no tengo. Venga, luego nos vemos. Ahora, este tramo de cañizo se agradece. Insisto tanto en el tiempo porque aquí, si te sale un día despejado, aunque sea invierno, si no haces aire, pues justo como lo tenemos ahora. Y voy por aquí asado. Bueno, menos mal que ya estamos saliendo del barranco y ya pillamos dirección a la playa. A ver si ahí corre un poco de aire. Camiseta térmica, fuera. Y a seguir. ¡Uy, qué fresco más bueno! Ya estoy llegando al habituallamiento donde más marcha hay. Aquí hay música y un montón de gente. Vanessa me sigue sacando media hora, más o menos. A lo mejor 25 minutos, porque ha tenido que parar un poco. Pero bueno, aquí seguimos. Cuatro horas y cuarto. No, de esta no, fíeis, casa. A saber lo que os está echando ahí. Ya lo tenemos finiquitado. Este habituallamiento está guapo. Platico macarrones, que me lo he engullido como un pavo. Y ahí estaba Paz, estaba Lorenzo, estaba Juan Carlos. Esta babel, mola, mola. Por ahí pasamos luego otra vez. Pero para eso aún queda. Ya van cinco horas. Estamos a punto de llegar a otro habituallamiento. El de los Quiles. Voy un poco más lento que los otros años. Pero voy mucho más entero de piernas. Así que, una cosa compensa a la otra. Ahí está. El kilómetro cuatro. Kilómetro treinta y nueve. Cinco horas, diez minutos. Y por ahí va Ángel. Cuidado con ese, ¿eh? Desde la, desde la marina. Lo que sí me está doliendo un poco, hace ya rato, es el dedo gordo del pie izquierdo. Pero bueno, de momento voy controlándolo. Y en la planta del pie derecho, no sé, noto ahí algo raro. Es como si llevase una piedra. Pero me acabo de sacar el zapato hace un momento. Y no llevo nada. Yo espero que no se me esté haciendo ninguna bambolla. No me voy a mirar. Porque si me lo miro y llevo algo, eso ya es psicológico. Así que nada, vamos a seguir así. Que de momento vamos bien. Ahora es un mal rato. Llevo andando unos diez minutos o así. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. He aprovechado como voy andando. Me he comido el segundo flapjack. Y fíjate que se está nublando poco. Todos son ventajas. Estamos llegando ya al arte. Ya estamos por aquí. Casi por la playa ya. Quedan menos de diez kilómetros o son en la... Ya llevamos la friolera de un maratón. Casi nada. Y Ángel lo sigo llevando aquí delante. Nada, que no lo pillo al tío. Ahí va. Me pone el caramelo delante, pero no me lo da. Aquí está. Y la playa también está ahí ya. Que estaba pensando yo en el kilómetro cincuenta ya. Y digo, pues no tenemos que estar muy cerca de los cuarenta. O sea, llevamos ya casi cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Ya. Bueno, pues ya estoy en la playa. He aparecido por aquí hasta el kilómetro cincuenta. Oscar, que ya estamos en el lío. Me queda mitad carrera. Llevo cinco horas. Cuarenta. Acabo de comer una barrita porque en los habituallamientos únicamente puedo coger fruta. No hay una alimentación sin gluten. Yo llevo hidratos, barritas, pan de dácil. Entonces nada. Y bueno, ahí vamos, aguantando el dolor de la ingle, pero feliz. Bueno, vamos a seguir. Un beso, Oscar, que te quiero. Estamos llegando ya a la playa. Subimos este repecho y la vemos. Es que no tengo que decir por dónde es porque se ha perdido otra vez. Yo creo que lo has apuntado. ¿Cómo se tiene esa técnica tan buena para perderse siempre? Estoy mirando los pies en vez de mirar la señalización y mira. Pasa lo que pasa. Vaya ruina. Bueno, tranquilo. Ahora que llegamos a la playa, pero no hay que ponerse a nadar. Pero nos ponemos justo a la orillica para ir más a gusto porque es la arena. Sí, sí. Si lo digo es para que no te pierdas. Gracias. Ahí tenemos el mar. Aquello de allí es Alicante. Y tú dirás, has llegado desde Elche casi hasta Alicante corriendo. Tan loco perdido. Pues sí. Ahora entramos por ahí y vamos para allá. Hasta los arenales. Y para Elche otra vez. Ya estamos llegando casi a kilómetro 50. Nos falta uno y medio. Sigo bien de piernas. Irregular de fondo. Pero aquí llego. Con mi gorrínca. Y para adelante. Cosas guapas. Vamos a disfrutarlo. Que para verme a Miracana ya vamos a tener el tiempo. Pues nada. Ahora llegamos ahí. Donde empiezan los edificios. Y el río. Ahora sí, kilómetro 50. Aquí detrás teníamos las mochilas. Ya he pillado bastones. He recargado las mochilas. Y a seguir nos queda la mitad de carrera. Casi nada. Desde aquí ya vemos la Sierra de Crevillentes y Elche. Vemos allí la antena a la que hemos subido esta mañana. Pero a la que tenemos que llegar esta tarde noche no se ve. Pero vamos, que está allí. Pues casi empezando a subir ya la Sierra de Crevillentes. Pues nada. Eso nos queda. Menos mal que se está nublando un poco. Bien. Kilómetro 60. Oscar viene por el 54. O sea, me va a pillar, ¿eh? Pero es que yo voy toca ahí ya. Bueno. Voy a ver si llego al Charlie. Que está mi madre y mi hija pequeña esperándome con un bocato de jamón serrano. Me lo comeré porque ya que me lo traen sin gluten las pobres. Ay, qué duro es esto. Bueno. Vamos a seguir. Oscar, que me pillas. Kilómetro 56. Y empieza a chispear. El tiempo se está poniendo a mi favor. Ya se escucha la música del siguiente avitullamiento. Y seguramente que también se escucha el viento un montón. Buah, me pega. Para comerme media barrita ahora. Pues si no me he pegado 10 minutos no me he pegado ninguno. Seguro que llevo toda la boca y hay una barrita y todo. Pero me da igual. Pero así que el viento ya está reventado. Más mal que el avitullamiento que viene ahora es donde te dan caldo y eso mola. Acabo de pillar el canal y hace rato ya que ha llegado ese punto en el que voy más de piso. Andando que corriendo. Así que pues andaremos. Entrando a Elche otra vez. Ahora ya sí que voy finiquitado pero del todo. Pero sigo andando a 8.30 kilómetros. Tampoco está tan mal. Bueno, ahora llegaremos otra vez. Al avitullamiento del Charlie. Que creo que... Creo no. Hay caldo. Porque ya me lo han asegurado. Así que nada. Eso me va a poner... A tope. Mola. Ahora te motivas un poco porque ves que estás otra vez aquí en Elche. Y vas a ver gente. El tema es que ahora hay que pillar el barranco e irte. Tenemos que llegar hasta Crevillente. Ahora viene la carrera de verdad. Ahora vamos a hacer el tramo... Más de montaña. Queda un tercio de carrera. Así que no nos vamos a quejar. Además viene lo que nos gusta. El monte. Y nada, bien. Aquí sigo andando a 8.30. Y cuando me pongo a correr pues corro a 8.15. O a 8.45. Así que ya no me merece la pena. Es mejor seguir andando. Pues nada. Vamos a seguir andando. La gente se me queda mirando una cara de decir... Este está más rayado que la vida. Pero mola. Ha vuelto a chispear un poco pero... Al final parece que no va a llover. Por allí sí que está lloviendo. Mira. Pero eso parece que se va a dirección a Nicante. Aunque por allí por la Sierra Crevillente... También hay nubes de las buenas. Bueno. Vamos a andar un poco y a hablar un poco menos. Me queda un kilómetro... Bueno, menos. Para el kilómetro 80. Habituallamiento del pantano. Ya se oye. Joder. Si no fuera por los ánimos de la gente... Nos vendríamos abajo, ¿eh? Hace un día muy malo. Bueno, una tarde muy mala. Mucho aire y frío. Bueno. Me quedan 20 kilómetros. Venga. Vamos. He pasado ya el kilómetro 72. 40 minutos casi. Me he pegado ahí en el barranco ese. Ahora ya sí que voy. Ya he aflojado el ritmo. Y bueno, a ver lo que hay. Acabar. Vamos a ver. Lo que tardamos. Pero me duelen ya las piernas al máximo. Todavía correré algo. De aquí a la meta aún queda mucho. Pero ya voy justo. Yo creo que todavía se oye ahí detrás. La música. Y el sonido del tambor. Ahí detrás es el avituallamiento. Que decíamos van ese ahí un día. Que se llamaba el niño del tambor. Que yo creo que antes. No era el avituallamiento oficial. Pero al final. Pues este año sí que lo es. Porque tenía ahí dos carteles puestos y todo. Mola. Vaya ruina ya. Ya estamos de noche. Frontal fuera. Y a seguir. Voy aquí por los toboganes estos que van al pantano. Desde aquí ya se ve el avituallamiento del pantano. Aquellas luces de allí son. Acabo de ver aquí atrás. A un compañero del colegio. Del instituto. Que está de voluntario. Y me he venido arriba. Y más adelante. Tiene que haber otro. Así que a ver si llego antes de que se le acabe el turno de voluntario. Y lo veo también. Por el kilómetro 84. Ahora voy a rato. Esto es como la vida. Ahora llevo ratos buenos. Y ratos pues como. Como desde que he salido del charlí. Y hasta que he llegado al pantano. Llegando al pantano hacía un calor ahí que yo me voy entiendo. Vaya ruina. Bueno. Fue por aquí pegado a las vías del ave. Llevo. 12 horas 37. Vanessa hace un rato ya que ha empezado a bajar la elche. Ha llegado a la antena del castro. Y yo voy a empezar a subirla ahora. Así que. Vamos a ver. Lo que sale. Al final no iremos a 15 horas. Mismo. Pero bueno. Estoy en el último repecho. Para llegar a la antena. Voy a llegar y no la voy ni a mirar. Voy a salir escopilado para elche. Y a ver si llego ya una vez. Voy a pillar a la Vanessa. Y voy a pegar un beso en todo un borro. Que se va a quedar loca. Pues ya ves. Pues ella si no ha llegado ya estará a punto. Por allí va gente. Y por aquí yo. Vaya tela. Vaya patas. Si se les puede llamar patas. La Vanessa ya ha llegado. Vamos ahí. 14. Hace 15 minutos. Ha tardado. 14 horas y 20 o así. Vaya nivel. Yo estoy llegando al último avituallamiento. Pero bueno. Ya me da igual. Ya estoy contento. Ya sé que ya ha llegado. Ya he hecho un cienpaco bueno. Y ya está. Voy para allá. Pero rápido. Bueno rápido. Dentro de mis posibilidades. Voy a bajar al río. Y ya me he ido a las 16 horas. La verdad es que ahora mismo. Muy contento. Y muy animado. No estoy. Si no se me va a las 16 y media. Va a faltar poco. Vamos que. Si no hago mi peor tiempo en esta carrera. Va a ser de milagro. Hasta el kilómetro 60 todo muy bien. Pero a partir de ahí. Ruina total. Para abajo. Es lo que hay. Déjate de llorar. Oscarico. Y ponte las pilas. Bueno. Ahora. Ahora voy a bajar al río. A avisar a Vanessa. Para que venga la meta. Me pondré contento cuando la vea. Para no joderle. Para no fastidiarle. Su día. Y ya está. Eh. Y a espabilar. Es lo que hay. Aquí. El foco ya no hace falta. Pero sí que me hace falta. Una cosa. Unas piernas nuevas. Y de la amaneza ya. Aquí tengo las escaleras. Y ya está. Ya estoy viendo la meta. Vaya ruina. Vaya ruina. Bueno. Vamos a acabar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oscar. Olmeda. Gallardo. Independiente. Se nos escogería. Se ha pasado. Esto ahora es un show. Mira cómo vamos andando. Mira Vanessa. Vanessa. ¿Puedes venir? Ahí tenemos a Dandorrano. A Dandorrano y vence. Bueno. Vamos a irnos ya para la casa. Menos mal. Que por lo menos he llegado con el móvil. Con un poco de batería. Porque yo ya no tengo. La del reloj también se me ha acabado. Y ya está. Mañana más. Me despido desde aquí. Desde el paseo de la estación. Vanessa ven. Que hoy te han visto poco. ¿Qué? Hoy te han visto poco. Pero yo también he grabado. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Va a salir aquí un vídeo que flipa. A ver. Oscar me ha tenido dos horas y pico esperando en meta. Por eso voy así. Si no iría como una rosa. Claro. Me he enfriado y ya no voy. Escucha. Que Raúl nos enseñó a Andorra. Pues vamos nosotros voy a enseñarle a Elche. No. Hoy no. Mira. Esto tito es uno. Esto pues falsón. Todo un todo para que no... Es que hay mucho valor. Y eso tira un poco de agua. Esto es el paseo de la estación. Bueno. Lo he dicho. Mañana más. Me despido desde el paseo de la estación. Mira qué guapo. Y ya está.